¿Qué sentimientos expresaría Candelo en estos momentos? Gratitud. Gratitud hacia cuantos han apoyado esta iniciativa y la han hecho posible. Cariño. El mismo cariño que cada fin de semana le hacía regresar a su periodo al dinerín para reencontrarse con su familia, con sus raíces, con sus ideales, con sus amigos, con su mar. Y orgullo. Orgullo por compartir este reconocimiento con Tare Galiz, deportista a los que valoraba, admiraba y disfrutaba con su chico. Pero intensa en la historia deportiva, destacando los títulos de campeona de España, campeona de Europa y campeona del mundo de la clase 470, junto a su compañera Berta Betanchos. A mis padres, a mi hermana, que sin su apoyo hubiera sido imposible mi carrera deportiva. A mi hermana, a mi entorno familiar, muchas gracias. A mi hermana, a Pio Laforen, mi entrenador. A mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana. Gracias, gracias. Una reunion de stillo. A mi hermana, a mi hermana. Muchas gracias. 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 Sin el cariño que me dan siempre que vengo, me dan una cara de seguir triunfando y seguir adelante. Solo eso, agradecer al señor alcalde, al señor presidente, porque la verdad siempre me ha tratado de maravilloso. Vendimos homenaje a tres importantes referentes para el conjunto de la ciudad de Gran Canaria y por supuesto también de Mogad. Haciéndolo, no solo resaltamos en nuestro mejor exponente los valores que defendemos como sociedad proyectándonos hacia el mundo, sino que también reforzamos entre nosotros, de puertas adentro, la idea y las emociones que nos unen, arraigadas en lo más profundo de nuestras raíces comunes. Y ahora bueno, en la regla de que los hombres, que más de toda la corporación y de todo el municipio de Mogad, a los homenajeados, a su familia y muchas gracias por su infinita aportación al Congreso, al desarrollo, a la buena reputación y a la historia del municipio. Muchas gracias. 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 Gracias.